Música Batallón de infantería del cuartel de la Liguria Desde allí nació la historia de un soldado guaraní Hay amando de la patria y de enrode a su padre Muy buenas noches para todos, aquí estamos como todos los viernes Transmitiendo por LRA 8 Radio Nacional Formosa, la 94.1 Nuestra FM de Radio Nacional Hoy es nuestro programa número 88 de Unidos Común Malvinas Nuestro programa que nos enorgullece Decir todos los viernes que hemos ganado junto a mis compañeros El premio Aire Nacional En la operación técnica, como siempre José Cóceres y en cámara de edición Mi amigo Dani Lescano En la dirección general, Elías Silguero Y en la conducción y producción del programa Carlos Muelas, veterano de guerra de Malvinas Que le da las buenas noches nuevamente Y es un placer estar con todos ustedes Están tomando nuestra señal LRLRA 20 Radio Nacional Aslomita LRA 25 Radio Tartagal De la provincia de Salta FM 96.5 Radio San Jorge de Caleta Olivia Allá en la provincia de Santa Cruz Abrazo grande a mi amigo Luisito Maza Veterano de guerra y propietario de Radio San Jorge La 93.7 Radio con voz de Puerto Madryn Otro veterano de guerra El propietario Sisto querido Te mando un abrazo grande También nos pueden escuchar por www.radiodesformosa.com.ar Radio Expresar de Nelson González Acá en el Espinillo En el interior de nuestra provincia Radio Lacostas.com.ar Y www.radomalvinasargentinas.com Luego tenemos otra emisora Que es FM 88.5 Radio Dimensión de Laguna de Nenex 107.7 Radio Encuentro de Ibarreta 90.5 La nueva Perín de subteniente Berín El director César Carlos Carvajal Abrazo y saludo al intendente Mi amigo Diego Romero En el Facebook nos pueden mirar también En el grupo Malvinas Nuestra historia viva De mi hermana Mirta Y Unidos como Malvinas Que es mi grupo en el Facebook Pueden mirar todos los programas en Youtube Entran en Carlos Muelas Veterano de BGM Que significa Veterano de Guerra de Malvinas Para los que no saben Se suscriben gratis ahí Un saludo grande para mi hijito Renato Que me está escuchando Y para mi hijo Agustín Que vino de Buenos Aires Que creía que iba a estar acá Bueno, no está Tengo una noticia para darle Gracias a la colaboración De mi amigo Como le dije recién De Dani Lescano Dani Porkin Lescano Porkin es para nosotros Para nosotros lo conocen todos Como Porkin Estoy o estamos Habilitando una página en internet Que ya la tenemos Triple W Todavía no está habilitada Pero en esta semana En este curso de esta semana Según me dijo Ya va a estar www.unidoscomomalvinas.com.ar Ahí van a poder entrar Y vamos a tener una radio online Vamos a contar todas las noticias Las novedades para los veteranos de guerra Las noticias de acá de Formosa Las noticias de diferentes puntos del país Y ahí vamos a hablar Como decía mi papá A ser quitado Se entiende, ¿no? Vamos a contar todo Lo bueno, lo malo De acá de la provincia De Formosa Capital Del interior Las cosas que se hacen bien Las cosas que se hacen mal Y como les decía Todas las noticias Para los veteranos de guerra Para sus familiares La Junta Médica El Anexo 40 Y un montón de cosas más Que vamos a ir sumando Acá Daniel Escano Se puso las pilas Y dijo Vamos a hacer Vamos a hacer Y ahí estamos Ya está en prueba Nuestra emisora online Y vamos a transmitir Durante el día Vamos a hacer diferentes programas Ya le vamos a ir Adelantando la programación Que estamos por hacer Con buena música Donde nos vamos a poder Comunicar telefónicamente O sea, voy a llamar A diferentes personas No solamente Veteranos de guerra Sino a diferentes personas Que ya sean Malvinizadores o no Con los Con aquellos Soldados que estuvieron En esta parte del continente Porque Malvinas también Es nuestra parte del continente Y vamos a poder charlar De lo que quieran De lo que sea De lo que piden De lo que solicitan Y tenemos un montón De ideas Que las vamos a ir Poniendo en práctica A medida que va pasando El tiempo Ya le voy a ir informando Que seguramente Que el viernes que viene Vamos a tener algo En concreto Le voy a pasar La aplicación Donde también nos van a poder Escuchar por el teléfono Y un montón de cosas más Y ahí también Vamos a subir Fotografías De los viajes Que yo hice en Malvinas De videos Y todas las fotos Que me van enviando Ustedes Las vamos a ir subiendo En la página Nueva Y también Ahí obviamente De ahí se pueden Pueden escuchar la radio Y van a poder Interactuar conmigo Vía Facebook Vía Instagram Twitter Todas las redes sociales Que tengo yo Y ahí vamos a estar Mejor conectados Solamente entrando A una sola página De internet Bien amigos Nuestro invitado de hoy Tiene 59 años Y fue a Malvinas Con solamente 19 Nació Y vive En San Antonio De Areco Ahí en la provincia De Buenos Aires Donde se hacen Las grandes vigilias Los primeros de abril Esperando el 2 de abril Él es autor Del libro Monte London Historias de la guerra Es uno Uno de los mejores Estilistas Por no decir El mejor estilista Ahí en San Antonio De Areco Fue a Malvinas Como soldado Concripto Del batallón de comando De apoyo logístico El Vico Y estaba en la compañía Antiaérea De ametralladoras 12,7 Ahí él Nos va a ir explicando Y contando todo Lo que pasó Llevo a Malvinas El 16 de abril Estuvo en Montelondo Como les decía Es hijo de don Oscar Y doña Eva Miller Tiene 3 hijos Ayelen de 31 años Virginia de 26 Y Camila de 23 Tiene 2 nietos Ciro De 7 Y Esmeralda De 1 añito Para mí es un gusto Un placer Presentarlo Porque me enorgullece Toda la tarea Que hace él Malvinizando Y no es que Malviniza Solamente Solamente Los 2 de abril Él Malviniza Todos Todos los días Del año Desde ese lugar De trabajo Desde Desde el lugar Que le toque Ahí En ese libro Que sacó Y ahora ya se viene El segundo La segunda edición Y ahí cuenta Todo lo que La verdad Como él dice Siempre la verdad De lo que pasó En Malvinas Le decía Un placer Saludarlos Sergio Scarano De San Antonio De Areco Sergio ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno Buenas noches Carlito Buenas noches A la audiencia Muchísimas gracias Por Por la Apertura Y agradecerte La invitación Y permitirme Estar Contigo Esta noche Oh Por favor Es lo que Es lo que decía En los adelantos Para mí Es un placer Estar Sergio Con vos Porque Porque Sé lo que Hacés Sé lo que Hacés Día A día Malvinizando Y eso Eso hay que Hay que Recalcarle A la gente Tanto que Nosotros Luchamos Por Malvinizar Acá tienen Dos luchadores Que lo hacemos Desinteresadamente Porque realmente Lo sentimos Porque es un honor Te he visto Ahora en la feria Del libro Presentando tu libro Y a mí Me encanta Me encanta Que Me encanta Se subió el volumen Del monitor Me encanta Que Estar en contacto Con vos Sergio Como para ir Comenzando A charlar Con vos Tenemos dos horas Así que tranquilo Cumpliste El servicio Militar En el Vico Pero Nos gustaría Saber Que fue De tu Infancia Antes de Entrar Al servicio Militar Tu adolescencia Si Antes que nada Acá creo que Toqué algo Y no sé Que macana Me mandé No pasa nada No pasa nada Se ve perfecto Te escucho Perfecto Así que Excelente Bueno Nada En realidad Mi infancia Fue Muy humilde Realmente Desde muy chiquito Amaba el fútbol Como toda persona Iba al colegio Pero bueno Amaba el fútbol Desde muy chico Y Toda mi vida Hice deportes ¿Hincha de quién Sergio? ¿Eh? ¿Hincha de quién? Hinchas de Boca Juni Bueno Te vamos En cualquier momento Te vamos a llamar Otra vez ¿Sabés? Bueno Me alegro Bueno Sí Está bien Nadie es perfecto Yo te entiendo No 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 soy un apasionado Del O sea Apasionado del fútbol De ahora Porque es todo Un comercio Por ahí En otras épocas Era distinto Porque se jugaba Por la camiseta Ahora Ahora no Ahora se juega Por otras cosas Ahora la camiseta La tenemos los hinchas Nomás Claro Nada más Y nosotros con el director De acá de la radio Fanáticos Fanáticos de River Y el director Este Ay Dios querido Enfermo de River Cada vez que Mi hijo Ahí llegó mi hijo También Agustín Que está viviendo En Buenos Aires Ahora Y también hincha de River Anda con la camiseta de River Abajo Abajo Del buzo O sea Personas Así Sí Me decía Hinchas ¿Te gustaba jugar al fútbol? Claro Jugaba al fútbol Y Uy ¿Qué pasó? Ahí está Nada De chiquito Empecé a jugar Desde chico ahí Hasta los 12 años 13 Y bueno Nada Nos criamos con Roberto Bredi Que era Un hombre que se dedicó A A formar jugadores Y sobre todo Más que formar jugadores Contener a los chicos Sobre todo humildes Que esa era Que esa era La misión de él Y por eso La rescato Porque siempre Ha hecho Ha estado siempre Presente con nosotros Desde todo el tiempo Hasta que Hasta que falleció Bueno Cumplido los 12 13 años Ya no No podía seguir En En el lugar Y bueno Y ahí nos Trasladábamos a A los clubes De De primera De acá De San Antonio De Areco Por supuesto Las divisiones inferiores Y bueno Al poco tiempo Yo ya Cumplí A los 16 años Estudiaba Estudiaba Comercial Un día Decidí Abandonar El estudio Porque Me habían Ofrecido Ir a probarme A un club De Buenos Aires Y así fue Abandoné El estudio Mis padres Me prohibieron Todo Tenía que trabajar Y bueno Y después Ir a entrenar Así que bueno Antes era O trabajabas O estudiaste ¿Verdad? Claro Sí o sí Así que no querés Estudiar Perfecto Y encima Abandoné El tercer año Faltando un mes Para terminar El tercer año Imagínate Cómo venía La mano Así que bueno Nada Y ahí Empecé A A trabajar ¿Dónde? En una En una librería Que no voy a nombrar Porque después De Malvinas Te voy a contar Un poquito Sí, está bien Siempre la verdad Por más que le guste O no le guste El de la librería Siempre la verdad Siempre voy a contar La verdad Pero después Vamos al final En la parte de esa La vamos a hablar Dale, dale Y bueno Y me Trabajaba a la mañana Y bueno Me fui a probar A deportivo italiano Un club de la B En ese momento Primera B Y bueno Quedé Y bueno Jugué En las divisiones Inferiores Jugaba en quinta Después Me pasaron a cuarta Directamente Y bueno Ya después Entrenando con tercera Y primera Y bueno Lamentablemente Llegaron los 18 años Los 18 años Nos tocaba El servicio militar Obligatorio Y bueno Lo que Era el sueño Del pibe Se transformó En En algo Que no sabía Cómo iba a continuar Así que bueno Jugué dos años En el club La verdad que La pasé muy bien En orgulloso De haber Defendido La camiseta Del esportivo italiano Y bueno El servicio militar Obligatorio Como corresponde Sorteo El año anterior Y bueno El número Que me tocó De sorteo 9.63 Así que Ah claro Astronauta Claro Sí 9.63 Claro Yo me olvidé Decir Que bueno Para los que no saben Que el Bicó Es parte De la infantería Marina Y claro Yo tenía El 993 Casi me paso De largo Un poco más Te paso Por el otro lado Me paso Por el otro lado Y claro De los dos Infantería de Marina Claro Claro Así que Infante seguro Sí Y orgulloso De ser infante De Marina Por supuesto Ni dudarlo Sí Así que Nada Bueno Ahí El año siguiente En el 81 Fuimos al CIFIN Donde Formamos Hicimos la instrucción Básica Sí Espora 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 Sí Así que Espora o Rosales Rosales No, no Espora Grupo No, no me acuerdo Te estoy poniendo a prueba A ver tu memoria No, no, no No me acuerdo Con Pancuca La guerra La guerra me ha tocado Bastante Muchas cosas De memoria De memoria Sí, Sergio Y duro ahí La instrucción Duro La instrucción es dura Bueno Te querés cortar el pelo O lo querés dejar así nomás Claro Bueno No, nos pelaron Y ahí comenzó la instrucción Una instrucción dura Fuerte De verdaderamente De un infante de Marina Acostumbrarse a A los bailes A A la dureza De De lo que era La formación militar ¿Qué tanda eras? Segunda tanda 62 Ah, sí Está bien Así que Bueno Nada De ahí Compartí Con dos compañeros De acá De San Antonio de Areco Esteban Portillo Y José Luis Galarza La instrucción Junto En la infantería Marina Los demás Le hicieron todo Con el regimiento 6 Y bueno Los únicos Tres infantes De los cuales José Luis El último día De combate Fallece Con Con el BIN 5 Así que Bueno Con ustedes José Luis ¿Cuánto? José Luis Galarza Eh Oriundo de la ciudad Acá de Cercana de Dugan Perteneciente al partido De San Antonio de Areco Sí Y bueno Me enteré por supuesto Cuando volví Claro Y bueno Luego de los 45 días Sergio No te vayas del CIFIN ¿Qué te pareció La instrucción En el CIFIN? La instrucción en sí La instrucción Impecable O sea ¿Vos crees Que saliste bien Instruido del CIFIN? Yo No sé si salí bien Instruido Lo que sí Me enseñaron O aprendí La dureza Con que Por supuesto No estabas acostumbrado A A una formación militar Sí Pero Yo considero Que Además de haber sido Muy dura La formación Vos la hacés En el batallón Vamos a ser claros Ahí te dan Sí Te dan los primeros Las primeras Las primeras armas Para Para ver Para saber Qué es lo que venía después Sí Claro Así que Yo Vuelvo a repetirte Yo Ahí no salí formado Por una cuestión De que no es La formación ideal Ahí lo que te enseñan Es al respeto Los valores Sí Y un montón de cosas Que 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 hoy No está No está faltando Sí Pero La verdad que Fue duro Fue muy duro Sí Sí Fue duro A ver Pero la instrucción En sí Como dice la palabra Centro de formación Incorporación Y formación No 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 No, no, no No, no Vuelvo a repetirte O sea Lo que sí Respeto es la dureza Con que nos trataron O sea La formación Más que nada Del temple Después Lo demás No Porque la formación En realidad La hicimos Yo por lo menos La hice en el vacación Comando En el Bico Sí No tengo ninguna duda Sí, sí Y ahí sí Ahí sí estaba La instrucción Verdadera De un infante Dura Durísima Durísima Sí, yo lo he comparado Con otra Otra gente De otros De otros Batallones Del ejército Y creo que no Que la nuestra Nada que ver Nada que ver Porque yo tengo Compañeros de acá Del regimiento 6 de Mercedes Sí Y muchas veces Hemos Cuando nos juntamos A hablar La instrucción Fue fuerte Pero no No como la hemos Vivido nosotros Nosotros teníamos Una preparación especial Es más Nosotros éramos Policías militares Allá en el Bico Sí Así que Imaginate Lo que Lo que éramos Sí, sí Así que Bueno Ya te digo Y después De ahí A ellos dos Los mandan A Alvin 5 A Río Grande Sí Y a mí me mandan A La base naval De Puerto Belgrano Baterías Al Bico Al Batallón Comando De la Liga de Infantería Número 1 Y duro Duro el clima Y es más Más duro el clima En batería Que en la En la FAPA No estuve yo Sí No, no Realmente El viento Bueno Era A ver Era como si Volvés a vivir Un poquito Con otro Más fuerte Lo que es Malvina ¿No? Sí, claro Porque el viento Los espinillos Que volaban Que andaban Ahí Rodando Los rodillos De pastos Los cardos Los cardos No, no Rosetta La famosa Rosetta Ni hablemos De la Rosetta Teníamos una historia Claro El último día De ir Antes de ir a Malvina Sí Después te la voy a contar Así que bueno Nada No, durísimo Para los que no saben Lo que es la Rosetta Es Es un Es algo Es como una Como una bolita Que Que tiene espina Todo Todo Como una bolita Que tiene espina En todo lugar La toqué Como la toqué Pero durísima Sí No, y aparte Se te mete en el cuerpo Y chao Sí, sí Chao Y es todo espina Claro, es todo espina Sí o sí Te inca Así que No, es terrible Bueno Llegamos al batallón Sí Hicimos una Una previa Instrucción En En un campamento Antes de ir al batallón Donde también ahí La pasamos bastante 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 mal Sí Porque Era baile Baile y baile No más Así que Imaginate que Ya arrancamos con baile ahí Imaginate cuando fuimos al batallón Claro, me imagino Así que bueno Nada Pero no hay que quejarse No, no Estamos contando Estamos contando Lo que uno ha vivido Pero Y gracias a Dios Que lo vivimos así Que nos hicieron Ese tipo de instrucción Gracias a Dios Sí, yo soy Yo siempre digo Soy un agradecido De la instrucción Que nos dieron En la infantería de Marina Totalmente Y si hay alguien A quien tengo que Que nombrar Y que para mí Es Nuestro padre Yo le digo Nuestro padre Al suboficial Humberto Enríquez Sí Realmente para nosotros Fue Un arma fundamental Para la instrucción Y formación Del soldado Infante de Marina La verdad Hay que sacar el sombrero Y que muchas veces Cuando estábamos ahí Quizás renegábamos Por qué no decir Lo puteábamos Pero Pero nada Sí Pero después Cuando estuviste en Malvina Claro Cuando estuviste en Malvina ¿De qué sirvió? Te sirvió De mucho Sí, sí, sí Tal cual Entonces Eso es lo que Por eso lo valoro tanto O sea Uno ahora lo valora En ese momento puteaba Claro Sí, sí Tal cual Pero es la realidad Sí Pero bueno O sea Lo importante es Rescatar De la dureza Lo que aprendimos Y eso fue la formación Claro Sergio 45 días en el campo Me dijiste De entrada Sí 45 días de entrada Y de ahí Directamente Al batallón Ya formada La compañía policía militar Sí Y bueno Otra Otra instrucción Fuerte Dura Desfile todos los días Baile todo el tiempo Bueno Y sacaban los mejores soldados Para Para los desfiles Así que íbamos a desfilar A todos lados Después salíamos a hacer Con la PM Salíamos a hacer servicios En punta alta Sí Controles Bueno La verdad que Es una Un recuerdo Muy lindo El tema de los desfiles Muy emocionante Sí Pero Pero El taco Lo clavaba Como loco Claro Sabías que Era Era hermoso Sentir El honor De desfilar Para el batallón Claro Eso para mí Fue muy importante Y creo que también Eso marcó Un antes Y un después Por lo que Nos brindó La infantería Marina Porque Valorás Mucho 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 A tus padres Es verdad Sí Eso te enseña Eso te enseña Y ahí Te das cuenta De los valores Y De la educación El respeto Sí Entonces eso Terminó de forjar Lo que Nuestros padres Nos hicieron En ese momento Yo renegaba Cuando hablaba Con el tema del fútbol Renegaba Porque tenía una pelota De trapo Cuando empecé Después me compraban Una de goma Y después cuando pudieron Me compraban Una de cuero Entonces Ahí me di cuenta Y valoré Todo lo que Me enseñaron Mis padres Y hoy en día Tengo mi mamá Por suerte Conmigo Qué lindo Y Y valoro Muchísimo Muchísimo Valoro Lo que Lo que me Me educó Es más Hasta el día de hoy Yo le ayudo a limpiar Le hago un montón De cosas Porque ella está Un andador Sí Pero Realmente Ahí te das cuenta De los valores De la educación El respeto Sobre todo el respeto Que ahora no existe Y cuando uno Vas a dar charlas A la escuela Lo inculca Todo el tiempo Yo lo meto Todo el tiempo Bueno Volviendo a Es una manera También de De ayudar A que los chicos Aprendan a respetar Sobre todo Nuestros símbolos Patrios Exacto Y aprendan Los valores A la patria Sí, totalmente Respetar a los docentes Sí Sobre todo inculcar valores Porque se han perdido La educación La ética La moral No hay respeto a nada Es muy loco Lo que está pasando Sí, me ha pasado Seguramente Que te ha pasado A vos también Esto de ir a dar Una charla A un colegio Y encontrar A los chicos Del himno nacional Argentino Y estar mascando Un chicle Y vos como Yo, a mí Me ha pasado Y después que termina El himno Le digo Lo que hiciste vos Es una falta de respeto Y se lo digo Adelante de todo Como Eso es amor A tu patria ¿Te sentís bien Argentino? Sí Pero tenés que Respetar Al himno nacional ¿Cómo vas a estar Mascando chicle Con la boca grande Así? Y viste Y me digo Como que No sé Aprenden O en ese momento Lo dije Y seguramente Que en el futuro Lo van a tener En cuenta Seguro Sí A mí me ha pasado Es más Me ha pasado Que he ido A un colegio Por ejemplo De chicos De una escuela De campo Que tienen Desde En cardales Sí Chicos Desde jardín Hasta Secundaria Sí Eran un total Calcularle Más o menos 100 chicos Una cosa así Y había uno De los grandes Y vi un nene Chiquito llorando Mientras yo estaba hablando Paré la charla Pregunto a la docente Si puede ir a ver Que le pasaba al nene La docente va Y me dice No, lo que pasa Que le sacaron No sé Ponen las bolitas Sí Uno del secundario Bueno El de secundario Que se retire Así Yo no tengo filtro Así que la docente Agarró Lo sacó Y bueno Después ser encargado De ella De hacer lo que tenía Que hacer Con la sanción Pero yo no Yo cuando voy a dar charlas Respeto Pido respeto Y cuando voy O cantan el himno A donde veo uno Que se está moviendo Mascando chicle Lo que sea Lo voy mirando Lo voy mirando Hasta que lo Hago exactamente lo mismo Lo manejo Hasta que es Corte Claro Y después que termina El himno Me acerco Y le digo Lo que le tengo Que decir Yo se lo digo Adelante de todos Suponte que estoy Hablando Estoy hablando Del tema nuestro Y se ponen A hablar entre dos Y viste Siempre hay Al haber tanta cantidad Viste Se ponen a hablar entre dos Y le digo A vos y a vos Si no te interesa Y no me respetas A mi Por lo menos Respeta a tus compañeros Que les interesa El tema Y no saben Si no te interesa Levantate Y retirate Claro Porque a todos los demás Les interesa Escuchar el tema Exactamente Es así No hay otra No Sergio Vamos al Albico Bueno Bueno La instrucción Muy dura Realmente Más allá De los bailes El tema De los combates Nocturnos La tirolesa Tiro Una de las tantas cosas Que valoramos Y que Teníamos una encrucijada Los últimos días Porque íbamos tanto a tiro Todos los días Porque íbamos todos los días Los últimos El último mes Era de loco Como íbamos a tiro Sí Bueno Pero la formación Fue impecable O sea De la clase 63 Fueron muy poquitos Desde el batallón Sí Pero de las 62 Fue todo O sea Era un total De 120 133 me parece En total De la compañía De las cuales Se distribuyeron En Fue la única compañía Que estuvo en la mayoría De lugares de combate Sí Así que Date la idea De lo que De lo que fue La instrucción Pero bueno Nada Realmente Fue dura Muy muy dura Cuando me decís Sergio Esto de que De que a medida Que iban Se iba acercando El 2 de abril Ustedes cada día Iban Tenían más instrucción De tiro ¿Ustedes Pensaron En algún momento Alguien Se dio cuenta De que la instrucción Era más Más fuerte Que era más Más Que Como que Lo estaban preparando Era diferente Es que era diferente Vos te dabas cuenta Que era diferente Algo Algo se estaba gestando Pero no se preguntaban Ustedes No 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 Porque A ver Ahí tenés que tener O sea Sabés que tenés que respetar Sí Sí Y Vos podés escuchar Algún comentario Pero no había Ni comentario Ni ruido Ni nada Que dijera No Nada Nada Lo único que vos notabas Más allá de la instrucción De los bailes Y que te levantaban a la noche Con la frazada al hombro Y te sacaban para el baño Zafarrancho O salir Al salto Al calzoncillo Para afuera Bueno A la madrugada Bueno Era Era así O sea Y vos te formabas De una manera Que Que Y si no te levantabas Te levantaban Sabés cómo Entonces Pero vos veías que algo O sea La instrucción era muy 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 dura Y aparte era muy fuerte O sea El combate Todo el tiempo Había combate Combate nocturno Era Era Raro Raro Se trataba que algo raro Se estaba formando Y bueno Eh El último día Antes de ir a Malvina Nos dicen Bueno Ahora vamos a ir a pasear Al 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 campo Y nos sacaron A los altos rana Para las médanos Si ¿Qué hay en los médanos? Roseta Nada Nada Calor Un calor Calcularle 34 33 grados Al raso ¿Qué hora era Sergio? Las 12 y media O una del mediodía Ah No No sabés lo que era Transpirado Hasta más no podés Roseta En los En los En los codos Era impresionante Solo teníamos Mangas cortas Por supuesto Porque era verano Imaginate Los brazos Lo que eran Las rodillas Que por más que tuviéramos Los pantalones Nada Nada Era Roseta Por todos lados Después era sacarte La roseta Como podía La espina Como podía Pero bueno Los codos Los antebrazos No Sí No Terrible Fue terrible Terrible Y si querías Dos horas Y si querías medio esquivar A la roseta Venía y te pisaban Te pisaban Te pisaban Claro Te pisaban la espalda Para que apoye Todo tu cuerpo Sí Y había alguno Que se quería hacer El guapo El pícaro ¿Qué? Que va a ser guapo ¿Sabe qué? Patada en el traste Y sabe cómo seguí Sí Había gente Que bueno Que hay gente Que por ahí Se desmayaba Fueron dos horas Dos horas y media Sí Sí Fueron infernales Sí Sí Bueno Sí Para el que no lo vivió Para el que no vivió Esa zona De la roseta No, no, no No tienen ni idea Lo que es hacer La instrucción ahí No Ni se imagina No, no Y cuando vos volvés Ponele que yo volví Una vez al batallón Que me hicieron un homenaje Sí Y vos ves los rolos de espina Los rolos de pasto Andando ahí Parecen un pueblo fantasma Sí Vos ves la roseta Que pisás Y por ahí Apoyaste la mano Y te Ah Sí Y volvés los recuerdos Para atrás Claro Sí, sí, sí Horrible No, horrible Así Sí, parecen Las películas esas Del lejano oeste ¿Viste? Claro Sí, sí, sí Los carros volantes Pero vos estás mirando Una película del lejano oeste Sí, sí, es verdad Es así Es real Sí Nada más que vos ves el mar Ponele allá a través del mar Pero después Es una película del oeste Sí, sí, es verdad Eh Sergio Ya partimos Hacia Malvinas En un momentito Dejame que te lea Unos mensajes Porque si no se ven Empiezan a acumular los mensajes Y hay gente que te quiere saludar Nos quiere saludar Sí, cómo no Y si no después Se juntan todos Y que me cuesta Pasarlo a todos A ver quién está Mirta, hola Carlitos Acá estamos Acá estamos hermanos Mi hermana de Bahía Blanca Como siempre Graciela Dice Hola hermano Querido Acá esperando tu programa Exito como siempre Edgardo Daniel Guerrero Un veterano de guerra La que dice Esperando tu programa Es mi hermana Graciela De desarrollo Edgardo Daniel Guerrero Un veterano de guerra De Villa Mercedes San Luis Saludos Saludos Para los dos Veteranos de guerra Muchísimas gracias A ver quién otro Exito Buenas noches Querido hermano Veterano Carlitos Muela Que Muy buen programa Hoy junto A mi hermano Y amigo Infante de Marina De la Gloriosa 12,7 Viva la Patria Dice Dice Sergio Oscar Rodríguez Ah, otro veterano Que hubo Un veterano espectacular Que estuvo La vez pasada Conmigo ¿Lo conocés? Si, si estuvo Conmigo El otro día Como Dale saludos De parte mía Bueno hermano Gracias por ver El programa Y bueno Viajamos a Rosario Hace unas Un par de semanas O un mes Juntos A dar una charla A un liceo militar Y al centro Fontana Rosa Y es un tipazo Una gran persona Un gran ser humano Si Y realmente Sobre todo Un gran ser humano Porque bueno Uno está pasando Un momento difícil Y Afectivamente Y él Me apoyó también Mucho En estos momentos Y en esos momentos Así que bueno Sergito querido Gracias por Por estar presente En este En esta charla Que lindo Que te envíen Esos mensajes Sergio Disculpame Te voy a decir En vez de hacer una pausa Vamos a hacerlo Acá Acá en vivo Mira Seguramente que estás viendo Nos estás viendo A mí Acá a mi izquierda Un amigo Un amigo De casi 40 años Que es el director De Radio Nacional De acá de Formosa Que Bueno Que está acá Para saludarte Para 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 agradecerte Pero esto No lo hace A menudo En la primera vez Van a ver En todos los videos Los 88 programas Que Que llevamos Y él nunca Estuvo Nunca está en cámara Pero está siempre Del otro lado del vidrio Y hoy Bueno Tenés el privilegio De que te tenga que saludar A la izquierda Y acá A mi derecha A quien estoy abrazando Es Mi hijo Agustín Que vive en Buenos Aires Y también Este Aquí está Acompañándonos Elías ¿Cómo estás? Buenas noches querido Bueno Buenas noches Carlitos Por supuesto A toda Tu audiencia Perdón por la interrupción Pero creo que es válido Y ya van a saber por qué Este El saludo A Sergio Nuestro invitado de hoy Mi respeto Por supuesto Y el de todos Los compañeros de la radio Y gracias por estar En este día Viernes En uno de los tantos programas En esto que Bueno También Lo hacemos Malvinizando Toda la semana Acá junto a nuestro Héroe de Malvinas Carlitos Y con el acompañamiento De todos nuestros Veteranos Héroes de Malvinas Así que Sergio Un saludo Primeramente para vos Un gusto Bueno El gusto es mío Gracias por Tener el honor De que Por primera vez Estés presente En el programa Frente a un soldado O a un veterano En nombre de los caídos Te digo muchas gracias Gracias por 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 estar acá Con nosotros Y Y por tener un programa Que Y sostener un programa Que Es tan valedero Para la Para la formación De gente Para la formación De chicos Sobre todo Sabes que Sergio Disculpame que te interrumpa Yo lo digo Todos los programas Cuando voy terminando O a mediados Del Transcurso del programa Siempre lo digo Y No sé Por ahí queda mal Que lo diga ahora Que está Elías Elías Silguero Acá con nosotros Pero Cuando nosotros empezamos El primer programa Él empezó conmigo Al lado mío Y Y la verdad Él me propuso Hacer este programa Él La idea fue De él De 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 Malvinizar Cuando él ingresa Como director de acá De Radio Nacional Y él dijo No Malvinizar Nosotros tenemos que hacer esto Y jamás Pero jamás Nunca me dijo Hablar de esto De esto no hablés El programa Dura dos horas Hay horarios en Radio Nacional Que hay que cumplirlos Está en el noticiero Y a las 22 hay que cortar Y a las 22 Hay que cortar Y eso no es No es que es una directiva De acá De la dirección Sino que eso Viene de Buenos Aires Y él Él ha dicho No, no, no Seguí, seguí, seguí Porque Porque el veterano No terminó De contar su historia O de cerrar su historia Y eso hay que agradecerlo Porque Porque no hay No hay otra emisora Dentro de las 49 emisoras De todo el país Este No hay No hay Quien haga Un programa Hecho Realizado Por un veterano De guerra O el que haga La conducción Del programa Por eso Yo siempre Le agradezco De que De estar Siempre con nosotros No solamente Conmigo Con el programa Con la radio Sino Él está siempre Con todos los Veteranos de guerra De acá De Formosa Apoyando Y estando A disposición De nosotros Por eso Por eso El agradecimiento Lo digo Nuevamente O sea Gracias Elías Por estar Por darnos La oportunidad De poder expresarnos Y si hubiera Mucha gente Más como vos Este país Sería diferente Lamentablemente No tenemos Esa oportunidad Y hoy La tenemos con vos Y vos Nos abrí Las puertas Para poder Contar La verdadera Historia La verdadera Historia No la historia Que quieren contar O que contaron Bueno Muchas gracias Gracias por Tus palabras Y Mis respetos Mi máximo respeto Y gracias Nuevamente Por estar Por primera vez Y Tengo el honor El honor De que estés Vos hoy Por primera vez Bueno Gracias De corazón Muchísimas gracias Lo mismo Sergio Pero bueno La verdad Que te agradezco Mucho El gesto De Carlita También Pero creo Que A ver Son ustedes Los verdaderos Protagonistas Y ustedes Son nuestros Héroes Y El privilegio Es para nosotros Realmente Como trabajadores De la radio Pública En este caso Y te diría Que también No es ningún mérito Es una obligación Para nosotros Lo menos Que podemos hacer Crear Crear un espacio Y El gesto La verdad Protagonistas De Carlitos Con ustedes Que nos ha llegado Un mimo De diciembre Los veteranos Los hermanos Y toda Toda la familia En general Así que Este premio Es de todos ustedes De todos ustedes Y de todos nosotros Los que integramos Orgullosamente Radio Nacional Formosa Bueno Bueno Ante todo Felicitarte Felicitarte Por Por el empeño Que le pones A esto Que es una Causa nacional Felicitarlos Por ese premio A todos A toda la radio Y Bueno Un gusto Agustín Poder conocerte Y Y que te presentes También Hoy Parece que Que tengo Varios privilegios Hoy De que estés Al lado De tu papá Y Y es tan lindo Tener a Un hijo Al lado Y más En un programa De radio Así que Tendré que sentirte Orgulloso De tu padre Y Que es una Gran persona Muy querido Por la gente Así que La verdad Que Merece Ese abrazo Que le estás dando De ahí atrás Porque Realmente Es una Gran persona Y Ojalá Mucha gente Lo pueda Pueda ver El programa Para que Lo que Lo Que lo valoren Como lo que es Un gran Infante de Marina Tal cual Cada vez Cada vez que tengo La oportunidad Como bien decía Elías Cada vez que tengo La oportunidad De poder estar Acá presente Lo hago Porque No quiero No quiero perderme Estos momentos Que sé Que son Únicos Y que Me voy a ayudar Para siempre Hasta el día Que me mueres Si Aparte Te van a servir Como Como Malvinizador De tu papá Porque Sos el futuro Sos el presente Hoy Pero sos el futuro Malvinizador Porque Seguramente La historia Te va a llevar A que vos Por ahí Puedas contar Las vivencias De tu papá Las semillas Son ellos Gracias Sergio Y disculpame Por esta interrupción Que estábamos charlando Gracias Elías Por favor Gracias a ustedes Y bueno Perdón la interrupción Pero creo que es válido Porque el afecto Que le tenemos a Carlos Y el estímulo De un premio Era válido Interrumpirlos Un momentito Sacarlos un poquito Del trabajo Que están haciendo Para hacer esta entrega Y que ustedes vean El cariño El respeto Que le tenemos A Carlitos Y a través de Carlitos A todos ustedes Así que un gran abrazo Sergio Extensivo A todos nuestros Veteranos de guerra Gracias Gracias a vos Elías Nuevamente Por estar Y gracias a Agustín Por estar al lado De tu papá Y venir a acompañarlo Nosotros La única función Que tenemos Es malvinizar Así que Acá estamos Nosotros también Sergio Nosotros también De la medida Que podemos Lo hacemos Así que bueno Lo dejamos acá Al conductor Que siga Como pueda Porque lo vemos Emocionado Pero bueno Era la idea Esa también Y no es fácil La idea es Que se merece Ya estamos grandes Sergio Estamos grandes Estamos grandes Pero te mereces El homenaje Por eso está bueno Que Que te lo hayan Hecho Acá En público Y la verdad Fue una sorpresa Sabía que Que en algún momento Iba a venir Este diploma Pero Bueno No sabía Lo veía el día Del otro lado Del vidrio Y Agustín No Nadie Y bueno Y acá está Por eso Es que por ahí Se me hizo Un pequeño nudo En la garganta Pero acá estamos Para seguir A ponerle fuerza Y ganas Es bueno Es bueno Es bueno O sea Trajimos suerte ¿Viste? Sí Sí Es verdad La verdad Que sí Bueno Un cariño Para todos Nosotros lo retiramos Y bueno Lo dejamos continuar Con el programa Gracias 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 Agustín Un saludo Mañana Mañana Salito con Agustín Al mediodía Muy bien Buenísimo Bueno Qué lindo Qué lindo hermano Qué lindo hermano Qué lindo eso Disfrutando Sí la verdad La verdad Sí claro Mirá Y sí Es duro Viste Es duro Lindo Es duro Pero es lindo Porque es tu hijo Y es tu raíz Sí Y es lo que va a dejar Sembrado Es tu semilla Sí Sí de verdad Sí Qué sé yo Hay cosas Es tan difícil De uno De poder sobrellevarla Y por ahí Los hijos Son los que te dan La fuerza Te dan la fuerza Para seguir Para seguir adelante Seguimos Ahí te leí El mensaje De tu compañero Dice A ver Qué otro mensaje Más tenemos acá Uh 33 mensajes Tenemos Y gente Por ahí No los voy a poder leer A todos Fabián Oscar Pérez Dale gallina Seguí Todos son veteranos De guerra Juan Rubén Galeano Actualmente Dani Tiene en la nuca Un pedazo De esquirla Que los doctores No pudieron sacarle ¿Sabés de qué habla Sergio? Dani Dani debe ser El que El que fue con vos A Malvina No 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 Qué dañe Pero dice así El mensaje Dice Juan Rubén Galeano De otro veterano De guerra Seguramente Que ahora No va a aclarar ¿Quién más? Graciela Abricio Oh Y esta señora Siempre Siempre Malvinizando Siempre está Dice Buenas noches a todos Buen programa Con el invitado Veterano de guerra Escarano Si te conoce A ver Qué otro mensaje Más tengo acá María Paulina Otero Gracias Excelente Repertorio Al veterano De guerra De malvinas Esa te debe conocer A vos Esa señora María Paula Otero Susana Quintana Coraje Y valentía Coraje Y valentía Un abrazo Y bendiciones Gracias Susana Gracias Sicto Humberto Garay Otro veterano De guerra Estamos saliendo Al aire Por triple W Radio Malvinas Argentina En el sur De nuestro país Bienvenida Paulina Ernesto Marpollo Saludo Amigo Abrazo Malvinero Como siempre Desde Montecaseros Corriente Gracias Querido amigo Y veterano Gracias Sicto Humberto Garay Buen programa Para todos En el estudio Fabiano Oscar Pérez En Espinillo En Espinilla En Córdoba Estaba lleno Cuando se infectaba Se salía solo Si es verdad Si es verdad Cuando se infectaba Cuando se salía Ahí recién Ahí recién Empezaba a salir María Me dejó Me dejaron sensible Entre mi hijo Y Elía Con el diploma Este me dejaron Sensible Juan Y los mensajes Que recibimos Dice Gustavo Barranco Vamos Unidos como Malvinas Abrazo Querido héroe De la patria Carlitos Muela Mirta Mirta Dice Buena y larga vida A todos los combatientes Que nunca nos dejen María Paulina Nos manda otro mensajito más Miguel Ángel Rodríguez Vázquez Muy buenas noches Saludos Al valeroso veterano de guerra Muy bueno Su libro Es por tu libro Sergio Si Muchas gracias Decirle de parte mía Porque realmente Es muy importante Este libro Muy importante Miguel Ángel Rodríguez Vázquez Te está escuchando Julián Patterson Saludos desde Mar del Plata Betty Maciel Buenas noches Carlos Saludos Enormes Para hoy El veterano de guerra De acá de Pirané La esposa de otro veterano Juan Carlos Córdoba A los cardos De Campo de Mayo Ni te digo Igual conozco Las Rosetas Se quedaron enganchados Con las Rosetas Se quedaron enganchados Saludos desde Rosario Veteranos de guerra Abrazo Agustín Que lindo Que haya sido Graciela Saludos a mi sobrino Juan Antonio Barroso Juanito Barroso De ahí de Mendoza Dice buenas noches Carlito Un gran abrazo Para ustedes Dos héroes Héroes queridos Veteranos de guerra Juanito Barroso Reconocido Veterano de guerra Gracias Programón Carlito Un placer Ver y escuchar A nuestro veterano de guerra Sergio Oscarano Juan Alberto Ayala Dice buenas noches Estamos mirando El programa Felicitaciones Carlito Siempre malvilizando Viva la patria Desde Curuzú Coatiá Corriente Sergio Oscar Tu compañero Sergio Oscar Rodríguez Gracias por tus palabras Hermano Para vos De corazón Para estos momentos Estamos Los infantes Fuerte abrazo Para los dos veteranos de guerra Carlitos Muela Y Sergio Oscarano Viva la patria Gracias Juan Carlos Córdoba Yo soy veterano continental Saludo a los veteranos Combatientes de Malvinas Viva la patria Viva la patria Viva la patria Juan Carlos Córdoba Gracias querido Gracias por estar Y por eso Por aclarar A mi me llena de placer Que hables Y que escribas así Soy continental Estuve en el conflicto Pero no fui a Malvinas Y eso está muy bueno Te felicito Gracias Elías Silguero Por dar la posibilidad De que nuestros héroes Puedan expresarse Juan Alberto Allala Tenemos el honor El honor de enviarle Un fuerte abrazo Malvinas Al director Gracias por dejarnos Contar nuestra historia Historia Por nos contar Nuestra verdadera historia La verdad Un programón María Elena Estamos escuchando Desde Curuzú Cuatía Corriente Yo emocionada La llegada de Agustín Al programa Julián Patterson Felicitaciones Por ese reconocimiento Betty Felicitaciones Carlos Graciela Mi hermana Felicitaciones Hermanos María Elena Felicitaciones Por sus logros Graciela Abricio Felicitaciones Carlos Muela Y a todo el equipo Por tan merecido Reconocimiento Al programa Felicitaciones Por el premio Felicitaciones Hermanos De la turba Abrazos Malvineros Dice Fabriano Oscar Pérez Otro veterano de guerra Néstor Gómez Otro veterano del 6 De Mercedes Felicitaciones Carlos Juan Rubén Galeano Bien Por esta emisora Linda sorpresa Mil gracias Al director Y a vos Carlos Que lograron Que nos comprometamos Todos los viernes A escuchar Y no Escuchar Y no dejarte Seguir Y no dejarte Solo Seguimos unidos Fuerte abrazo Tu muchacho Fue la pucha Viste que lindo Que va Que lindo Como te quiere la gente Viste lo que es Y si Bueno Algo debemos haber Hecho bien Y si Felicitaciones Por tan merecido Premio Dios sigue Dios te siga dando Discernión Y se me llenan los ojos Del aire Y no me da Me da vergüenza Decirlo Y no puedo leer Felicitaciones Por tan merecido Premio Dios te siga dando Discernimiento Y sabiduría Juan Alberto Ayala Felicitaciones Y un gran saludo A tu pibe De verdad Un programón Felicitaciones Tengo tantos mensajes Creo que Todos estamos emocionados Viva la patria Viva Viva la patria Para todos los que no Puedo seguir El programa Tiene Tiene cosas Para hacer Y Y nos merecemos Nos Merecemos Todos los elogios Que nos están Escribiendo Pero también Se merece Todo el respeto Nuestro amigo Veterano de guerra Veterano de guerra De verdad A cual Le agradezco Profundamente Primero De que haya estado Segundo De que De que pueda Compartir esto Con nosotros Pero Pero yo Y seguramente Todos ustedes Queremos De que nos siga De que nos siga Contando su historia Porque Porque me interesa Y seguramente Que a todos ustedes Me interesa Tergio Vamos Vamos Con los nuestros Ni siquiera José Vamos Vamos a hacer pausa Pero puede ser Uno o dos temitas Nada más Sergio Vamos a hacer una cosa Hacemos una pausa De dos temas musicales Dos Y Porque no hay pausa Conversión Acá en la radio Pero dos temas musicales Y me quedo acá Nada más Y seguimos charlando Con Con Vos Que tanto placer Me da La verdad Un gusto Enorme Un gusto enorme Que esté Acá con nosotros Pausa Ya volvemos Gracias Cuando necesites amor Gracias Un corazón de oro, que lo llevas colgado en el pecho Sin embargo, yo nunca te di nada, solo rosa de mi alma Gracias por ver el video 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 en nuestro caso no lo que si en nuestro caso hubo un par de casos que lo sacaron porque tenían familia y había tenido la mujer familia y tenían hijos entonces a ellos si lo sacaron conozco casos de compañeros del batallón que ha pasado pero después los demás no, ninguno así que bueno continuando con el relato bueno el mismo día nos dicen que bueno que la instrucción iba a continuar a los 10 días nos informan porque baja una orden del Estado Mayor de la Armada que había que formar una compañía de ametalladoras antiaéreas pesadas y bueno para eso fuimos elegidos la compañía de policía militar debido a la instrucción que teníamos y bueno y la preparación así que bueno 10 días nos costó o sea tuvimos en la instrucción vendría a ser coral y la práctica la hicimos después cuando llegamos a Malvinas que en práctica me refiero así tiro para robar la ametalladora y eso pero bueno y el el 16 partimos hacia Malvinas partimos de la base comandante de ahí a Río Grande hicimos escala y Río Grande a Malvinas bueno llegamos a Malvinas y ahí salimos caminando para el lado de Puerto Argentino ¿a quién le llegaste Sergio? como para saber como para saber el clima como como te te pegó en ese momento más o menos no 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 el clima no 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 afectó en ese momento porque realmente fue por suerte dentro de todo no no hacía no había sorbizna ni nada o sea llegamos normal nublado pero no aproximadamente llegamos a las dos de la tarde tres de la tarde ah bien sí sí bueno y empezamos a caminar nos dan el destino Monte London y bueno allá fuimos llegamos allá caminando y que son diez kilómetros aproximadamente de Puerto Argentino a a Monte London a seiscientos metros de altura y bueno los camiones llevaron todos los pertrechos todas las las municiones todo lo que concernía a lo que era el armamento y y todo lo demás comida bueno lo lógico de una guerra y bueno empezar a acarrear las cosas hacia la montaña aprender a pisar sobre la turba que pisás y te hundís entonces se hacía complicado fue complicado trasladar la antiaérea porque es pesada dos personas llevaban el cañón y dos el trípode así que bueno algunos hicimos noche en la montaña y otros hicieron noche abajo en el camino a mí me tocó en la montaña arriba y bueno y ahí comenzó un poco la lo que sería luego la defensa de Montelondo comenzamos a armar las posiciones los primer días dormimos en con los con los como es ahí en el piso nomás con la bolsa cama tapado con los ponchos de agua y hacíamos guardia así cada dos horas pero pudieron armar las carpas ¿sí? no 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 a la intemperie sí 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 nada sabía lo que fue sí me imagino y encima frío llovía lloviznaba bueno es más nos metimos con la ropa puesta dentro de la bolsa cama y no podés cerrarle el cierre ¿qué? cerramos el cierre todo claro un frío ¿sabe qué? sí bueno al otro día amanecimos terminamos de acomodar todo y empezamos a cavar para que la gente tenga una idea cavar en la montaña es un poco imposible porque es todo roca todo piedra lo único que pudimos hacer cavar eran 55 centímetros con las palas pico lo que sea que se podía hacer para que tenga idea la gente también la ametralladora antiaérea tiene un giro de tiro un radio de tiro de 360 grados así que había que cavar todo alrededor de donde estaría apoyada la ametralladora antiaérea o sea el trípode sí cavamos 55 centímetros y esas mismas piedras que íbamos sacando las íbamos poniendo al costado para apretarnos luego después de las esquilas de los ataques de los aviones sí para los que no saben les iban poniendo las piedras alrededor alrededor de lo que era el pozo o sea la base de la ametralladora claro y eso los resguardaba a ustedes eso a nosotros nos resguardaba luego después de las bombas de las esquilas de los ataques aéreos de la ametralladora de los aviones o sea que ustedes que ustedes eran más atacados por el poder que tenían de tiro claro porque ya habíamos sido identificados bueno más adelante te lo cuento ya habéis sido identificados y ya era lógico que nos iban a atacar a nosotros sí bueno nos costó bastante armar la posición armamos la antiaérea le pusimos después turba para camuflarla bueno y dejarla a la altura para que vos puedas girar a los 360 grados luego esa noche dormimos en carpa carpas de 4 y bueno nada después empezamos a armar la posición para poder descansar en la parte alta de la montaña es muy difícil poder armar algo así que también íbamos a buscar hierros al campo y traíamos antes del 1 de mayo fuimos a buscar hierros y pusimos algunos sobre las piedras sobre las rocas y movíamos rocas también para poder hacer la posición esa posición había que hacer cerrarla y había que dejar un agujero aproximado para que pase el cuerpo nada más así que bueno nada fuimos a buscar hierros a los campos al principio no pasaba nada hasta que llegó el 1 de mayo y el 1 de mayo empezaron los bombardeos pero bueno en esos ataques íbamos a buscar hierros nos tirábamos de cabeza al piso porque los aviones nos arrasaban con los ametralladores y con las bombas así que bueno por suerte nunca tuvimos una baja en ese sentido bueno armamos el pozo de zorro para descansar y bueno llegó el 1 de mayo estábamos o sea se sintió el ataque aéreo a Puerto Argentino al aeropuerto nosotros lo veíamos desde ahí arriba era impresionante ver cómo explotaban los aviones se sentían las ametralladoras antiaéreas ahí cae un compañero nuestro en el Ramón Mesa el primer caído nuestro ¿en qué parte cae en el aeropuerto por eso te decía hoy que la compañía nuestra estuvo en la mayoría de los lugares de combate era un refuerzo antiaéreo de los distintos batallones bueno ya nos imaginábamos que esa noche nos iba a tocar algo a nosotros porque era como verlo estamos hablando del primero de mayo el primero ya el primero de mayo cuando se inician las sesiones el primero de mayo a la noche estábamos de guardia había dos de guardia y nosotros estábamos en las carpas nosotros dos la ametralladora tiene cuatro consta de cuatro personas el jefe de pieza que era en este caso yo el apuntador que era Pedro Bogado Ramón Varas que era el cargador y Antonio Almirón el abastecedor éramos cuatro por ametralladora y bueno se siente un silbido y a continuación la explosión fueron cinco segundos diez segundos que quedamos paralizados no entendíamos nada solo solo sentíamos que la guerra había comenzado para nosotros también pero no reaccionábamos no podíamos creer que estábamos en una guerra y es verdad al principio sentimos miedo pero ya el segundo tercer día te daba lo mismo que tiraran bombas que vinieron los aviones que sea lo que sea porque ya estaba jugado así que bueno ahí es donde uno como que se acostumbra a eso se acostumbra se adapta al terreno porque ya igualmente tenés que esperar es algo cotidiano es algo cotidiano es cotidiano claro y bueno nada o sea a los dos tres cuatro días de ataque nos revientan la carpa porque todavía no habíamos terminado de armar la posición nuestra y bueno a mí me quedó el reloj y el audífono y la radio que lo tengo tengo un montón de cosas que después también cuando fui a Malvinas traje pero me quedó el audífono y el reloj de mi abuelo después la radio explotó con eso escuchábamos Radio Colonia que es lo que estaba pasando en la Argentina y que estaba pasando en Malvinas ahí se nos terminó la radio para poder escuchar tener información bueno y así fueron sucediendo los días el primer ataque aéreo es al día siguiente estábamos todos caminando dando vuelta por el lugar porque había justo había un poquito de sol dan la alerta y por ahí se siente el silbido que venía del avión el sonido del avión y yo salí corriendo a la ametralladora porque nadie no sé si la adrenalina o qué salí corriendo a la ametralladora saqué una de las trabas y empecé a disparar y bueno por suerte le pudimos dar o le pudimos dar al avión y que se fue con una estela de humo que lindo y vimos cómo iba cayendo en el horizonte con una estela de humo fuimos felicitados por los jefes por el teniente de achar y por por el jefe del regimiento 7 pero realmente tuvimos mucha suerte porque el avión pasó con ráfagas de ametralladora para que vos te des una idea íbamos corriendo y la ráfaga ametralladora o sea alrededor nuestro así que imaginate lo que fue pero como dijo un compañero dice te jugaste la vida no nos jugamos la vida todos claro que sí porque la bala podía haber sido para cualquiera y en ese dentro de esos bombardeos después estábamos también ahí otro día y dentro de los bombardeos de los aviones bueno vemos cómo cae una bomba y un muchacho que estaba del regimiento 7 que andaba caminando por ahí lo agarra la bomba y bueno ahí fue el momento más triste de todos porque hasta ese momento no había habido ningún herido ni muerto nada sea por suerte ¿supiste saber quién es el que murió no? no 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 porque murió de una forma muy fea y se lo sacaron enseguida pero nadie dijo nada quién era era el regimiento 7 de eso seguro así que bueno ahí empezamos a convivir con la muerte los ataques aéreos eran constantes todos los días los bombardeos navales durante la noche eran todas las noches para no dejarnos descansar era era increíble toda la noche como bombardeaban era impresionante tiraban una más corta una más larga otra más larga pasaban volvían a tirar para adelante para atrás era de locos de locos así que bueno así fue toda la toda la toda la ¿cómo les hacían saber de que iban a bombardear los los buques? claro ¿cómo como ustedes se enteraban? ¿cómo sabían? no 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 te daban la alerta te daban la alerta de los barcos de los buques y vos ya te ibas a la posición porque sabías que era bombardeo ya estábamos acostumbrados ya sabías que todos los días los 70 días que estuvimos los 60 y pico días que estuvimos era bombardeo naval toda la noche bombardeo también naval a veces donde el día y los ataques aéreos todos los días desde alguna posición venían los ataques aéreos así que para que tengan una idea la gente la cadencia de tiro de una antiaérea es de 600 a 1200 tiros por minuto y una distancia de tiro efectiva de 1,8 kilómetros así que y tenés que tirar a 100 metros adelante antes de que pase el avión para que tengas una idea ah mirá sí qué bueno qué bueno que lo digas bueno transcurrieron los días transcurrieron los días y la espera se hacía media difícil hasta que llegó el 10 de junio el 10 de junio vemos cómo atacan dos hermanas y bueno sabíamos que que los próximos éramos nosotros y vimos cómo el 11 a la mañana el enemigo empieza a bajar los pertrechos en Montequén que estaba enfrente de Montelongdon bajaban con los helicópteros con los equines bajaban todos los pertrechos las bombas los misiles todo todo lo que se te ocurra para después tirarnos y bueno sabíamos que esa noche iba a ser muy larga sí y yo me quedo en silencio porque estoy me compenetro tanto en todo lo que estás contando y bueno el el momento había llegado eran las ocho y media nueve de la noche aproximadamente se siente una explosión un ingles había pisado una mina y le 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 después nos enteramos que se pierde una pierna y es ahí cuando comienza el infierno de Montelongdon sí el infierno de Montelongdon para que la gente tenga una idea fue muy cruel fue uno de los lugares más cruentos de la guerra no porque lo hayamos vivido nosotros sino porque dicho por los mismos ingleses sí en realidad nosotros fuimos atacados por el tres para un grupo de elite especiales sí ellos avanzaron por el lado nuestro nosotros repelimos el ataque con las antiaéreas imaginate que una antiaérea en un cuerpo pasa tres personas a la vez como es como es como es como es una bala de una antiaérea pasa tres personas a la vez y la agarra a la si 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 los parte a los tres si lo atraviesa a los tres lo atraviesa a los tres y bueno y ahí comenzó el infierno el infierno es bengalas morteros bombas misiles la noche la noche se transformó de día las balas trasantes que te rozaba y te pegaba por distintos lugares pegabas en las piedras y rebotaban nosotros teníamos una mira infrarroja en la antiaérea que en un momento la tuvimos que sacar pero vos veías por esa mira infrarroja como como vos como vos como vos matabas gente si eran ellos o nosotros por supuesto por supuesto pero es muy jodido las imágenes que que quedan porque no es nada grato ver lo que vimos nosotros y y en un momento tuvieron que replegarse porque estaban perdiendo mucha gente ve muchas veces para que te recupere Sergio esta emoción de Sergio es la que yo siempre digo y la que siempre recalco a la gente cuando hablo de de las secuelas cuando hablo de la mochila que la vamos a tener que llevar de por vida cuando hablo de no rendirnos honores sino el reconocimiento el reconocimiento por todo lo que lo que hicimos porque porque defendimos la patria de la mejor manera que pudimos porque como decía Sergio los proyectiles que tiraban los ingleses tanto de el bombardeo aéreo o el bombardeo naval no 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 distinguía a tal o cual persona era a cualquiera pero a cualquiera de todos los que estábamos en en Malvinas te voy a leer unos mensajitos como para que te puedas recuperar porque la emoción nuestra viejo esto es así a mí hace un rato me emocioné por los mensajes que mandaban ustedes por todo esto y es así no hay que no hay que esconder la emoción eso es tener sentimientos y los sentimientos los tenemos que expresar y siempre digo si nos tenemos que emocionar tanto el veterano de guerra que está de aquel lado o yo de este lado no tenemos que andar ocultando nuestra emoción Guillermo Zárate dice un gran saludo a Sergio Oscarano mi amigo y camarada del glorioso batallón de comando del Vico que lindo gracias Guillermo de todo corazón hermano muchas gracias por estar Fabián Oscar Pérez otro veterano de guerra dice pasaba lo mismo con nosotros y los otomelara Fabián Pérez es del 4 dice toda la noche nos bombardeaban porque porque era lo más pesado que estaba en la isla cuando la bomba silbaba pasaba de largo cuando se cortaba salí disparando porque caía arriba tuyo Mirta dice Dios te bendiga grandemente veterano de guerra Sergio Oscarano mi eterno respeto y consideración mi hermana de Bahía Blanca es difícil viejo que difícil este programa tengo un nudo en la garganta por lo que está pasando Sergio por eso porque porque lo vivimos siempre 40 años pasaron 40 años y todavía todavía estamos así por eso viejo no sé al que al que no le guste que nos emocionemos y mira otra cosa hermano mira el chapulín colorado que se yo el chavo del 8 pero pero esta es nuestra verdad y nos emocionamos y nos emocionamos acá estamos seguimos somos lo que somos somos lo que somos y estamos los que estamos al que le gusta bien y al que no exactamente totalmente de acuerdo al que le gusta bien y si no mira otra cosa viejo acá estamos decimos la verdad y no nos andamos achicando porque nos emocionamos nos emocionamos como cualquier persona tenemos sentimiento también por supuesto bueno si no nos quedan 20 20 minutos más o menos que llegó el 14 no no el 11 el 11 bueno empieza el combate en monte london y bueno intentaron entrar por el lado nuestro no pudieron tuvieron que replegarse pero tuvieron muchas bajas y después te voy a contar por qué encaran por el otro lado van por el lado sur y bueno y ahí empieza otro combate que es el combate ya que que se hizo muy difícil donde era el infierno donde la lucha cuerpo a cuerpo se hacía se hacía sentir fue muy difícil los momentos vividos los gritos los gemidos de dolor los cuerpos que se desgarraban ya sean por esquirlas o por ahí algunas cosas fuertes que no se pueden no lo quiero decir en la radio por supuesto ni en la televisión los cuerpos muy destrozados y era era muy difícil muy difícil mantenerse sin pensar ahí estábamos combatiendo cuerpo a cuerpo con el enemigo y luchando y defendiendo nuestra tierra y nuestra posición el combate de Montelondon fue duró más o menos desde las ocho y media nueve de la noche hasta las seis y media siete de la mañana fueron muchas horas de combate y con el amanecer cuando empezamos tan la orden de replegar porque ya no podíamos sostenerlo más fue muy difícil y si no estábamos preparados no hubiéramos optado por hacer cosas que nos habían enseñado porque se decía que no estábamos preparados para nosotros la primera misión era rescatar las cartas y la segunda de sacarle una pieza al arma para que el enemigo no tire contra ti así que sacarle una pieza nosotros las cartas las íbamos a buscar al pozo para entrar al pozo era muy difícil porque ya habían tomado la parte alta de la montaña y habían cruzado tres ametralladoras y tiraban fuego cruzado y ahí yo me fui a buscar las cartas y me metí para salir no sabía si era cuestión de vida o muerte porque era el azar porque tanto para entrar o salir era el azar mismo y bueno dan la orden de replegar y bueno sacamos las cartas sacamos pero había que pasar una elevación y esa elevación era muy difícil ¿por qué? porque pasaba era una parte alta que había de la montaña que había que pasarla y bueno nada lamentablemente algunos han quedado y bueno nosotros tuvimos la suerte de poder pasar yo ya a mitad de camino ya no podía caminar porque tenía pie de trinchera ¿tuviste pie de trinchera? sí sí tuve pie de trinchera tuve un mes internado después volví de Malvinas ¿perdiste algún? no por suerte no tuvieron a punto de amputarme las dos piernas sí pero bueno cuando dan la hora de pegar replegamos y a mitad de camino me tienen que llevar me tienen que alzar y y ya después me dejan en el hospital de campaña entrar al hospital de campaña era una carnicería sí tanto de gente nuestra como de ingleses y bueno nada yo ahí me derivan al hospital de campaña que era una casa con colchones tirado en el piso y venían los médicos y nos ponían inyecciones a mí me ponían en la panza y bueno rezar para que no te pasara nada los amigos los hermanos que siguieron combatiendo se rearmaron y fueron a combatir con el BIN 5 la mayoría y yo veo el el cese el fuego porque no fue rendición totalmente se firma el cese del fuego lo miro desde adentro del hospital de campaña fue un momento muy triste muy muy triste porque perdí seis hermanos en Monte London y todo el sacrificio y todo el sacrificio que se hizo y todo lo que pasamos con honor con orgullo y defendimos con lo que pudimos con lo que teníamos hasta dejar la vida como dejaron nuestros hermanos y ver como subían la bandera inglesa era era muy triste muy triste bueno ahí horrible horrible ¿estuviste en el hospital dice que estaba en la entrada de Puerto Argentino? exacto horrible lo peor que había si si automáticamente se hace se firma el cese el fuego de común acuerdo y bueno comienzan a embarcar los hiridos yo tuve fui uno de los primeros que me embarcaron me subieron a un helicóptero ahí en el helipuerto y de ahí al helipuerto del almirante Irizar y bueno de ahí a Puerto Belgrano yo perdí contacto con todos mis compañeros porque realmente no no sabía nada de nadie salvo los que habían caído pero bueno ¿el almirante Irizar va directamente desde Malvinas a Puerto Belgrano? a Puerto Belgrano sí nos bajaron en Puerto Belgrano y bueno ahí yo tenía un tío tengo familia que que mientras yo hice el servicio militar yo estaba ahí vivía vivía los fines de semana me daban para las licencias y me iba a la casa de ellos fueron mis segundos padres la familia Gotardi así que ahí le pedí enseguida automáticamente le pedí por favor a mi tío que fuera porque yo tenía toda la ropa y la quería traer así que tengo toda mi ropa tengo mis botas que bueno que bueno tengo tengo todo desde el crucifijo hasta la plaqueta de identificatoria sí bueno nada y bueno después en la misma habitación me toca un compañero que es mi hermano ¿dónde vas? ¿al hospital? al hospital naval de Puerto Belgrano y ahí me empezaron a tratar con las cosas y bueno un día me dijeron bueno flaco lamentablemente si para mañana no empieza a reaccionar tu cuerpo te tenemos que amputar los dos pies sí y bueno imaginate lo que fue por suerte esas vacunas en la panza o en el estómago eran fueron eficientes y empezó a reaccionar mi cuerpo y bueno hoy tengo secuelas por supuesto ahora en invierno en invierno tengo serios problemas porque no siento los dedos los pies vos me podés pinchar con un alfiler y no siento nada en estos momentos estoy con tengo algunos no problemas sino que me estoy dando cuenta de que el dedo gordo del pie está queriendo ponerse morado pero bueno trato de poner calor y todo eso y me lo trato de sobrellevarlo los pies viven todo el tiempo congelados perdiste parte de tu movilidad en las piernas no, 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 no perdí nada por suerte no perdí nada pero sí la verdad no siento los dedos y la sensibilidad sí la perdiste y lo mismo y lo mismo y lo mismo que en los dedos de las manos también tenía todos los dedos cortados rasgados también con congelamiento fue duro al cabo de cuántos días Sergio te pudiste reincorporar a continuar con el servicio militar unos días más seguramente nosotros no tuvimos volver al batallón al batallón no porque ¿cuánto tiempo estuviste en el hospital? un mes ah claro un mes y los muchachos se fueron de baja enseguida a los pocos días se fueron de baja mis compañeros cuando volvieron sí, sí y y yo estaba con un compañero Diego que él tenía una esquina en una pierna así que nos quedamos los dos ahí un mes prácticamente él quedó unos días más y bueno y después el regreso el regreso a Areco el regreso no no fue muy lindo porque con lo que te contaba hoy cuando llegué a la librería que yo trabajaba me echaron porque decía que estaba loco no como la típica que siempre se dijo sí nombrala Sergio nombrala sí la librería Rulet no tengo ningún problema nombrada ¿Librería? Rulet ¿Rulet existe todavía? sí ¿quién es el dueño? me encuentran en la calle dos por tres y yo lo rajo puteada ¿quién es el dueño? no tengo ¿se arrepentió alguna vez ¿te dijo algo o no? no ¿qué me va a decir? ¿qué me va a decir? que ni se le ocurra decirme nada porque no la va a pasar nada bien nadie entonces ingresamos por la puerta de atrás los chicos los muchachos de Areco volvieron y el intendente que estaba en ese momento no los fue a recibir el regimiento 6 de Mercedes yo llegué justo el día que los bomberos que fueron los únicos que nos recibieron y que siempre estuvieron con nosotros hicieron una cena y yo llegué justo ese día que me reencontré con todos y bueno y me enteró el fallecimiento de José Luis claro y bueno nada después la vida fue muy dura perdimos a uno de nuestros compañeros se suicidó el de la ametalladora Pajarito Almirón hace un par de años se suicidó y bueno nada continuar con la vida fue difícil ¿cuál fue el primer trabajo que tuviste que hacer o que hiciste? y agradecer a la familia Ramírez que tenía la estancia la sinacina Mario que fue un gran una gran persona que él me conocía donde yo trabajaba y me dijo bueno venite a trabajar conmigo era contador así que él me dio un lugar mediodía de contador y el otro mediodía me iba a trabajar de mozo a la sinacina que era una estancia que venían turistas y bueno y bueno y ahí después trabajé unos años mientras tanto estudiaba peluquería trabajé un par de años en la municipalidad y hasta que bueno que me recibí de peluquero y ya hace 39 años que estoy con la profesión pero bueno ¿he visto fotos de tu peluquería? sí gracias a Dios espectáculo ya hoy hoy trabajo de una manera tranquila no es que me vuelvo loco he llegado a competir he salido campeón en cortes peinados en distintos campeonatos a nivel nacional que bueno pero bueno hoy hoy vivo el día a día quiero trato de ser lo más feliz que puedo pero bueno en estos momentos no no lo estoy así que igual así todo la persona que que estaba a mi lado la sigo queriendo a pesar de lo que haya pasado sí y y nada simplemente que la vida la vida la vida del veterano no es fácil no es fácil convivir con nosotros no es fácil yo siempre lo asumo no yo yo lo asumo pero no no porque yo soy yo soy en tratamiento psiquiátrico y psicológico con el centro de atención al veterano de allá del hospital militar sí y gracias a Dios me sacaron adelante y no 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 tengo mayormente conflictos desde que tengo la psicóloga Mariana Andino sí y a Pablo Tadeo de psiquiatra que bueno son 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 dos genios y ella es una genia realmente porque a mí me ha sacado del pozo en que estaba que no podía sacarme nadie ahora entré de vuelta un poco en el pozo por lo que he estado viviendo pero bueno me estoy tratando de salir y y bueno le estoy poniendo todo lo que tengo que poner y con el libro estoy la nueva edición del libro me va a ayudar a salir adelante más que nada es otra gran terapia esa que estás haciendo sí por eso mi libro quiero hablar un poquito del libro porque el libro cuenta una verdad que nadie la contó en London dice que murieron 24 25 soldados y 30 y pico heridos es mentira en el regreso en el regreso del 2015 con Pedro Bogado mi compañero de ametralladora sí nosotros nos tomamos en cada lugar en cada lugar de la montaña que hay una crucecita de madera es un caído de ellos nosotros nos encargamos de contar todas las cruces que hay en monte London por eso está escrito en mi libro y ellos perdieron arriba de 100 a 120 soldados si lo tenés mostrado ahí la tapa lo mismo salió pero el libro sí la tapa del libro para todos los que están mirando por ahí no lo vieron no están enterados no están mucho en las redes este libro tiene muy buenos comentarios no lo digo yo a punto está que está se agotó el libro sí se agotó el libro después ya es la segunda edición con más con más cosas es un libro que cuenta también un poco la historia desde el desde la colonia hasta hoy por Nelson Durante que es un coleccionista un historiador pero bueno también tiene la versión inglesa para que después nos digan que cuento solamente lo que vivimos nosotros eso lo investigué también el relato de un soldado de 17 años inglés porque después decían que los pobrecitos y los chiquitos éramos nosotros los chicos eran soldados de 17 años por eso digo ellos en London el relato de los soldados ingleses en la versión inglesa cuentan que ellos les parecían que estaban combatiendo con un grupo de élite los grupos de élite éramos nosotros por eso ellos hay fotos en el libro donde se ve que no hay 20 y pico caídos hay fotos donde se ve muchos caídos pero hay fotos también que saqué que tengo cuando fuimos tengo como 5.000 fotos donde están las cruces de madera esas cruces de madera son un caído entonces ¿cuánto contaron? entre 100 y 120 está escrito en el libro y lo pongo porque está contado por nosotros no es que me lo contó alguien lo fuimos y lo contamos nosotros los caídos excelente porque después dicen no porque mintieron no nadie mintió y por eso este libro también tiene el regreso el regreso es lo más triste de toda la historia sí seguro porque entramos por la puerta de atrás y desearle la próxima edición del libro va a tener algo muy importante que la gente la gente nos dio mucho a nosotros este libro tiene las cartas de soldados desconocidos cartas que yo gente enviaba a Malvinas y yo me encuentro con las personas personalmente y les agradezco voy a las casas y me encuentro con ellos después de 35 36 40 años eso está escrito en el libro también qué linda qué linda esa es la parte más linda del libro y después va a haber más cartas y hay una historia de un terremoto en San Juan que me hago amigo de uno que me compró el libro de un muchacho lucero de Hachal Fabio cantante y él me me avisa que hubo un terremoto bueno con bueno lo voy a nombrar no la voy a nombrar por respeto pero con la persona que estaba y con la hija de ella y con mi hija fuimos allá y le don y compré mercadería con la plata del libro y donamos fuimos a repartir mercadería a cada uno de las personas que que estaban ahí con había una guerra pero damnificados damnificados era como que habían bombardeado hay fotos si y y el título de eso se llama darle a la gente lo que la gente nos dio a nosotros qué linda qué linda muy bueno y lo otro también que tiene este libro tiene más cartas más sobre la historia actual de la historia porque ya Argentina tiene los títulos en este libro cuento que están los títulos en la ONU si están presentados si si y ahora está actualizado también tengo relatos de compañeros de los 40 años para cuando para cuando sale el libro mira tengo hoy tuve la la suerte de de que me cuenten de que hoy a partir de hoy ya están en la imprenta ya están imprimiendo así que calculamos que en 15 20 días ya van a estar a la venta la verdad que ha sido un éxito querés decir el valor todavía no lo tenemos porque con este hubo muchos despioles de valores con el tema del dólar y no lo podemos no sabemos todavía el valor pero que es un libro que les puedo asegurar que impacta y como vos dijiste en un momento fijate que tenés me estoy metiendo en donde lo que vos estás contando bueno este libro tiene eso que te va metiendo a medida que vas te metes en el personaje si claro el personaje no es un personaje de historieta no 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 es un personaje real y no quiero dejar de nombrar a mis hermanos caídos porque ellos son nuestros héroes todos los que quedaron son nuestros héroes ellos son los verdaderos héroes ellos son los verdaderos héroes que son Sergio Giuseppetti Jorge Maciel Claudio Scaglione Héctor Rola Jorge Inchauspe y Ramón Mesa que murió en el aeropuerto los otros seis murieron en el London por eso ¿y el que se suicidó? el que se suicidó estuvo conmigo en el London el pajarito Almirón Almirón no pudo soportar la guerra no la pudo las secuelas habrá muerto se suicidó a cosa de cinco o seis años ahí te voy a leer unos mensajes que nos envía dice Juan Alberto Ayala porque son las 22 y un minuto dice la verdad el bombardeo nos volvió loco Juan Alberto Ayala es de Curuzucu a Tía de Cádia Corriente en Monte Harry era terrible y respeto la emoción del camarada estamos siempre estamos siempre que recordamos lo que pasa estuvo en el programa nuestro la vez pasada estamos siempre recordamos lo que pasaba para esto y si hay que descargarse hay que hacerlo amigos si la verdad que tenés tenés razón hay que hay que descargarse en el momento que sea si no tengo ninguna duda de eso Jorge Palacio hola Jorjito querido un veterano de guerra allá de donde termina el país este de Comoros Rivadavia dice abrazo malvineros a Carlito y a Sergio mis hermanos veterano de guerra viva la patria viva querido Sergio viva la patria me regaló gracias me regaló la vez pasada me regaló un presente cuando fui a Caleta Olivia a dar una charla el mismo veterano de guerra me regaló eso la verdad que me quedo impactado dice Pedro Oscar González hace un comentario ahí bueno es un comentario a otro compañero que está ahí en el cosa mira fuerza Sergio aferrse en los hermanos y en la fe de Dios a mí a mí a mí a ver qué dice se me va el mensaje a mí me ayudó puede salir puede salir y seguir Guillermo Sález te estoy escuchando con mucha atención y emoción siempre que escucho aprendo cosas increíbles de lo que pasaste en Malvinas sos un ejemplo de vida te mando un abrazo enorme desde Rosario si Guillermo es un es un hermano que es espectacular persona un ser maravilloso realmente es un ser maravilloso creo que ya le dije creo que le dije para para estar en el programa no sé si no no sé si me contestó no me acuerdo así que Guillermo estamos en contacto Guillermo dice nombraste a San Juanino Lucero Fernando es mi camarada clase 65 él estaba en el cuarto no sabía base al lado del Vico si él es el lucero de Hacha viva la patria dice María Elena Néstor Gómez hermoso programa Sergio lamentablemente me he quedado sin nos hemos quedado sin tiempo pero espero que te haya sentido bien que te haya sentido cómodo para mí fue un placer enorme que estés en el programa gracias a todas las personas que te han enviado los mensajes gracias a vos gracias a toda la audiencia y gracias por darme la oportunidad de poder hablar y charlar un ratito con la gente así que un abrazo malvinero gracias Carlito gracias a la producción y bueno muchas gracias por todo pronto nos conocemos personalmente ahora el 22 de octubre tengo una reunión ahí un encuentro con todos los de treno de guerra ahí en la FAPA en Puerto Belgrano y voy a pasar por ahí por San Antonio de Areco al menos a darte un abrazo voy a pasar porque siempre paso por ahí por San Antonio de Areco será un honor recibirte y un placer porque sos una gran persona te digo cortarme el pelo porque mira como ves acá nos estamos quedando sin chapa abrazo grande Sergio cuídate mucho abrazo grande y saludos a toda la audiencia gracias Carlito por la voz no por favor gracias a vos un abrazo grande bien amigos así hemos llegado al final de nuestro programa número 88 de Unidos como Malvinas nos volvemos a encontrar el próximo viernes a partir de las 20 horas acá por el RA8 Radio Nacional Formosa y por todas las emisoras que toman nuestra señal desde Formosa hasta Yatacaleta Olivia donde está mi amigo Luisito Maza el próximo viernes creo que está un veterano de guerra del regimiento 6 de Mercedes así que nos esperamos a Néstor Gómez Sergio González Juanito Barroso toda esa gente que estuvo ahí en el regimiento 6 queridos amigos así me despido la verdad ha sido un programa emocionante emocionante por todo lo que me contó Sergio por lo que nos contó y por todas las cosas esto que haya llegado el diploma con este premio por un programa que realmente lo hacemos con tanto cariño con tanto amor un programa el premio es mejor programa de soberanía nacional que va a dar gracias 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 a todos ustedes bendiciones nos vemos el próximo viernes 20 horas chau Música